Vaya, entonces les decía que hasta ahora, en las clases anteriores, hemos estado trabajando bajo el concepto de partícula. A mí no me gusta dar definiciones, sino hasta el final, porque al final sí se entienden. Al principio se pueden guayabear las definiciones, se las pueden meter en la clases y reproducirlas. Las pueden reproducir, pero eso no me interesa, eso no me sirve a uno en lo absoluto. Las definiciones se pueden formular, por ejemplo yo las definiciones que doy suelo elaborarlas yo mismo, no las voy a leer a los libros. Entonces, las definiciones se suelen formular en base a todo el conocimiento que tiene ya del fenómeno. El concepto de partícula es al que me estoy refiriendo y el cual quisiera ahora como introducirles una definición. Bueno, hasta ahora, si ustedes tenían, por ejemplo, un piso así, que tiene ese ángulo, aquí el piso, y decías, y hay un bloque de masa M que se desliza y se encarama hasta una altura E, aquí. Y recuerden la distancia X, aquí. Ok, ves ese problema. Pero entonces, tú creo que por tu sentido común, diría que cuando el bloque llega a este ángulo, va a tener problemas de movilidad, ¿verdad? Va a tener una grada, un tope y otros efectos. En el problema de física no los estamos considerando. Nosotros solo hacemos un resbala por aquí, y luego, además de resbalar, está ascendiendo contra un campo gravitacional. Entonces, ignoras la forma del cuerpo. Hasta ahora sí lo hemos hecho. Yo les puse incluso problemas así, de que se veía fea la construcción, pero que el problema, o sea, la razón, el motivo por el cual no nos importaba la forma, es porque estábamos bajo el concepto de partículas. A cada cuerpo se le consideraba como una pequeña partícula. ¿Y qué es una partícula para nosotros? Es algo como diría dimensionless, dimensionless, que no tiene tamaño, que no tiene tamaño, así. Como un punto matemático. Ustedes ya, como son buenos matemáticos, enhorabuena, ya tienen una buena idea sobre lo que es el punto matemático. Cuando hace calor, ya vengo, voy a poner el rayo. Vaya, así no me le va a dar calor. Vale. Entonces, un punto matemático, ahí está, eso es una partícula. Un punto matemático es algo que no tiene ni largo, ni ancho, ni alto. Es adimensional, digamos, dimensionless, les decía yo, adimensional, sin dimensión, sin tamaño. Entonces, a los cuerpos así se les ha considerado siempre. Y entonces, esto en realidad, lo que tú haces es el modelaje del movimiento de ese bloque. Lo modelas como si fuera un punto matemático que se desplaza y sube, asciende por acá el punto matemático. Obviamente que no tiene problemas de gradas, de formas, de tropiezos, ¿ves? Porque es un punto matemático, es una partícula, ¿ok? Ese es el concepto de partícula. Sin embargo, cuando hicimos, por ejemplo, en la conferencia, en la conferencia de Ingeniero Schneider, esa parte me interesaba, que la vieran, se consideró de que había un cuerpo celeste acá, digamos, un sol de nuestro universo, un sol ese, y tenía por acá un planeta, ¿ves? Que lo circundaba, que lo orbitaba acá. Entonces, el ingeniero Schneider nos enseñó que la fuerza de gravitación entre ambos era igual a una constante, que él aclaró que es bien chiquita, del orden de 10 a la 1031, creo que es, por la masa del sol, por la masa del planeta, entre el cuadrado de la distancia que les separa. Y le podemos dar un poco más de complejidad vectorial a la fórmula, pero me basto con esto. Entonces, esta fórmula que se pone acá, sirve para cargas puntuales, se dice, para masas puntuales. Puntuales quiere decir que son puntos matemáticos, que no tienen dimensiones. Eso, esta fórmula aplica si tiene dos masas puntuales, M y M, digamos, que no tienen dimensiones. Si el planeta tiene una forma ovoidal así, digamos, entonces ya la fórmula no aplica exactamente. ¿Entiendes? Pero, lo que hacemos es que sí se las aplicamos siempre. Sí se las aplicamos siempre. Por ejemplo, Marte, sus lunas, según se ve en los reportes de la NASA, no son esféricas totalmente. Bueno, nuestro planeta no es esférico totalmente, pero esas fórmulas se le aplican con bastante exactitud matemática. Así que se le aplican con bastante exactitud matemática. ¿Entendemos, Pérez? Vaya, entonces, ¿qué pasa? Que para nosotros esos gigantescos mundos, gigantesco mundo es para mí el planeta donde me sostengo, donde vivo. Es un mundo gigantesco para mí. ¿Cuán grande es el planeta? Si yo quiero ir, por ejemplo, a la hermana república de Britannia, tengo que recorrer seis mil kilómetros. Es largo eso, es una distancia enorme. Caminando nunca podría llegar, o sea, sería demasiado tiempo. En barco de vela, meses. Entonces, el mundo donde yo vivo es grande, ¿ok? Pero cuando tú estás haciendo un análisis cosmológico de la fuerza de atracción entre nuestro Sol y nuestro planeta Tierra, les aplicas una fórmula que es para puntos matemáticos, para cosas chiquitas, suficientemente chiquitas. Miren, para mermar un poco la palabrería, me voy a sintetizar un poco ahorita y decido que si yo tengo dos cuerpos celestes, un Sol y un planeta, entonces, esta fórmula, para calcular la fuerza de atracción entre ambos, sirve para cuando los cuerpos son puntuales, son partículas, así. Cuando son partículas, allí la fórmula es exacta. Cuando no son partículas, no sirve. Les explicaba, por ejemplo, si tienen formas ovoidales los planetas, ya no sirve. Entonces, ¿qué sucede? Que la fórmula siempre se le aplica a este par de hermanos, siempre se le aplica. Lo que pasa es que sus diámetros son pequeños, atentos, aquí viene, sus diámetros... Son pequeños comparados contra las distancias a que se encuentran. Y allí está la conclusión, la síntesis que les prometí. Allí está la síntesis. Si en el sistema que estás analizando, los diámetros son pequeños. Ok, ¿pequeño el diámetro de la Tierra, 12.000 kilómetros? ¿Será pequeño el diámetro de la Tierra, del orden de 12.000 kilómetros? ¿Creen? No, ¿qué pequeño va a ser? Si yo les dije para ir al otro lado del otro continente, entonces necesitaríamos meses para viajar. ¿Qué pequeño va a ser? Ok, no es pequeño para nosotros, ínfimas hormigas, que pululamos en la corteza, en la epidermis de nuestro planeta. Para nosotros, como ínfimas hormigas, que estamos acá como parásitos pululando en la epidermis del planeta, nuestro planeta es gigante. ¿Me entienden? Pero para un cosmo observador que mira a los sistemas solares desde una perspectiva más grande, ve al Sol por aquí y a nuestro pequeño planeta por acá, y observa que los diámetros, el diámetro de la Tierra, digamos, sí es pequeño, pero cuando se le compara contra la distancia que tiene hacia el Sol. Total, si el diámetro del cuerpo es mucho menor que la distancia que le separa a del otro cuerpo, entonces la fórmula de gravitación universal, cuarta ley de Newton, se aplica. No sé si me doy a entender, quisiera participaciones con micrófono. Por favor, Ayudita, esta es la síntesis, ¿se ha comprendido? Hello, please, please, por favorcito, retroalimentenme. Dices, sí se entiende, ingeniero, solo una duda, ¿qué tan pequeño como en relación tiene que ser para que pueda ser ocupada la fórmula? Sí, bien, Melisa, muy buena tu pregunta, Melisa. Mira, entre más cercanos son D con R, menos exactitud tiene la fórmula. La fórmula va a tener exactitud total cuando D entre R te dé cero, totalmente, o sea, en un caso ideal, infinito, cuando de R sea infinito, comparado contra D. Entonces, no hay un umbral, un umbral que te diga, de aquí para acá es pequeño, de aquí para acá es grande. Eso lo dejo, Melisa, a tu corazoncito, porque yo llamo que nosotros para percibir pongamos siempre por delante el corazón, oigan, porque el intelecto es lento, curto, torpe, grosero. Oigan, el corazón tiene más facilidad de aprehensión, es por eso que las mersitas no ganan, porque ellas tienen más despierto el centro instintivo y el centro emocional, y los varones solemos tener, así sucede, yo no sé por qué, el centro intelectual más desarrollado, digamos, o le aplicamos más, y entonces, pero el centro intelectual es lento, torpe, grosero, así como cuando un varón chinea a un bebé, ven que torpeza, así nos pasa en estas cosas. Entonces, en síntesis, tan pequeño como tú quieras, depende de qué tan exacto lo quieras, pero para darte ejemplos, revisa tú en Google cuánto es la distancia de la Tierra al Sol, una unidad astronómica, una UA, una UA, cuánto es en kilómetros, y revisa cuánto, y el diámetro de la Tierra, ya te lo di, es de como de 12.000 kilómetros, el diámetro de la Tierra. Entonces, compara, y eso es el pequeño, eso es el pequeño, eso es el pequeño. Gracias, Melisa, por tu participación. Vaya, no sé si hay alguna otra participación, si no, avanzamos. Entonces, en toda la exposición hasta ahorita, previo a eso, miradito, que estaba haciendo, lo que he dicho es que qué es una partícula para nosotros, estudiantes de física. ¿Qué es una partícula para nosotros, estudiantes de física? Para nosotros, una partícula es un cuerpo cuyas dimensiones, en este caso es el diámetro, pero puede ser el alto, el ancho, el largo, la envergadura, si se trata de un avión, el largo de las alas, de punta a punta, es la envergadura. En la envergadura, digamos, sus dimensiones son pequeñas cuando se les compara contra las dimensiones que la fórmula implica, para este caso, la R, la R. Eso es una partícula pequeña. Oye. Oye. Aquí estamos bien, Esmeralda, con la que hicimos la revisión ahí. Acá en México, vieja. Bueno. Vale. Entonces, ahí estamos, ahí estamos. Voy a pasar entonces a otro, a lo de ahora, a lo que pretendía ahora. Bueno, esta es la introducción a lo de ahora. Damas, caballeros, niñas, niños, señoritas, señoritos. Ingeniero. Ándale. Wilfred. Eso. La fórmula dijo que se aplicaba si también los cuerpos eran uniformes, ¿verdad? O sea, si eran partículas no constantes, o sea, no uniformes, no aplicaba. No sé si me doy a entender con la pregunta. Sí, mira, no quise profundizar a ese nivel, Wilfred, más debido a tu pregunta lo voy a hacer. Si yo tengo dos cuerpos esféricos, esferas uniformes, la fórmula sí aplica, aunque sean grandotes. Por ejemplo, se suele aplicar, si este es el planeta Tierra, y este es un señor cortito, la fórmula se cumple, la fórmula se cumple. Oye, si se cumple, si la aplicas aquí, si se cumple, te invito a que hagas la prueba. La masa de la Tierra y la vas a hallar, la distancia entre las partículas, ¿verdad? Que va a ser igual al diámetro de la Tierra, pues, porque el hombre está, como les digo, como un parásito que pulula en la epidermis de la Tierra, del planeta. Entonces, la distancia entre ambos va a ser el diámetro, no le vas a poner el diámetro. ¿Y cuánto mide el hombre de alto para ponerle la mitad? No me vas a preguntar eso. Entonces, ¿por qué? Y si le haces el cálculo aquí, vas a ver que sí te pega. Lo que te tiene que dar es el peso del hombre. Imagínase, poste tú como ejemplo. Me vas a decirte, yo no soy gordo. Ok, chivo, pero como tu masa es tan pequeña, que tu forma no importa. La que sí importa es la forma del planeta, que el planeta es esférico, él sí. La forma es tuya, aunque no sea gordo, no importa, tú que eres pinúsculo. Tu masa es cero comparada con la de la Tierra. Entonces, la letra es esférico. Esa fórmula, en este caso, la distancia, el diámetro del planeta, es totalmente comparable con la R, en este caso. Son igualitos, el mismo valor vas a ocupar y la fórmula se va a cumplir. Wilfredo, no, perdón, sí, Wilfred, tú me habías preguntado. Lo que pasa es que esta fórmula se cumple para cuerpos puntuales, partículas, y para cuerpos esferas uniformes. También, también, eso no se los había querido decir. Pero para las esferas uniformes también se cumple, aunque sean grandes, aunque no sean partículas. Eso es. No sé si con eso te basta, Wilfred. Sí, sí, claro. Gracias. A ver, muchas gracias, Wilfred, por esa participación. Enriquece nuestra clasecita. Les quiero contar una triste noticia. Hoy se nos despide María del Mar, nuestra compañera, la profesora María del Mar. Muy buena compañera. Yo he trabajado con ella desde que ella vino aquí prácticamente hace como tres años, quizás. Pero se va a cambiar. Se va a quedar en El Salvador, pero se va a trabajar a otro lugar. Oigan, así es que estamos despidiéndola a ella. El grupo de ella, que están con ella, en veces me visitan, quizás, no sé, al revés. Y sé que sucede, pero es mi culpa. Este, se va a pasar con nuestra otra amiga, compañera, Mercedes. Mercedes, Ana Mercedes. Con ella vamos a pasar. Vale. Entonces, aquí entramos a otro tema. El día de hoy hacemos la transición entre el modelo de partículas y el modelo de cuerpos extendidos. Tomen nota. O sea, que hoy empezamos un área que se llama cuerpos extensos, cuerpos extendidos. Porque hasta ahora hemos simplificado nuestros modelos matemáticos considerando a los cuerpos como partículas. Ahí está la clave. O sea, que todo lo que hemos estudiado de aquí para atrás, aunque no se los había dicho, aplica para cuerpos partículas. Esa fórmula del ingeniero Schneider, con la excepción que acabamos de mencionar con Wilfred, que las esferas sí se cumplan, aunque sean grandes. Pero todo eso aplica para partículas. Ahora, de aquí en adelante, empezamos. Ok, chivo, eso está bien para los principiantes. Ahora nosotros ya no somos principiantes y ya empezamos a estudiar el cuerpo extendido también. Ya nuestros modelos no se limitan a partículas, sino que aplican también para cuerpos grandes. Oiga, eso es el punto. Ahorita arrancamos con ese tema. Cuerpo extendido, la física de la partícula de aquí para atrás, la física del cuerpo extendido ya más general de aquí para adelante. Primero quisiera introducir el concepto de centro de masa, tomen nota, centro de masa, para poder estudiar cuerpos extendidos. Lo que tengo ahí es un sistema discreto. Tómenme nota, por favor. Cuando digo tomen nota, obviamente quiero decir que escriban en el cuaderno y especialmente en el psique, que escriban. Vale, eso que tenemos allí es un ejemplo de cuerpo extendido. Se parecería tal vez a un sistema solar. Así lo vemos nosotros las criaturas del orden 10 al acero. Como nosotros, por ejemplo. Ese es un sistema solar para nosotros. Si fuéramos criaturas del orden 10 al menos 15, por ejemplo, minúsculas, moléculas, minúsculas, partículas subatómicas quizás. Entonces, para nosotros así serían las moléculas. A las moléculas nosotros las veríamos como pequeños sistemas solares. ¿Me entienden? Sí, tengan en cuenta siempre que los modelos que a ustedes se les han ilustrado en las clases de ciencia no son así como se han visto. Esos solo son modelos, idealizaciones, representaciones, que en cierto modo cumplen en la parte matemática, pero que en otro modo no cumplen. Por ejemplo, a mí me ponían en séptimo grado a hacer átomos con chibolitas de plástico, pero según se nos explica, el átomo ni la sombra de eso. Bueno, pues el átomo es una criatura muy hermosa, brillante como una estrella. ¿Sí? La radiación, yo no sé, creo que es color verde, pero no sé si es el único color que hay. Es probable que hayan más colores, pero así, así lo percibo. El átomo es una criatura brillante como una estrella. O sea, un punto de luz. Así como tú ves una estrella en el firmamento, en un cielo, digamos, de costa, o sea, de clima tropical, así ves también el átomo, también como una estrella brillante, muy radiante, muy hermosa. ¿Me entiendes? No se ve así como en los modelos que nos han dicho en séptimo grado. Vaya, pero la cosa es que ahí tenemos un cuerpo extendido, que es para nosotros, digamos, que sea nuestro sistema solar, de OARS, que es nuestro sistema solar en el que vivimos. Digamos que es el sistema solar de OARS, O-R-S. Es un cuerpo. Es un cuerpo. ¿Sí? Es un tipo de cuerpo que yo le llamo una distribución, esto quiero que me lo anoten, una distribución discreta de masa. Una distribución discreta de masa. Porque una distribución continua de masa es este lápiz, por ejemplo. Porque es, has alargado, tiene acá una especie de saeta, y aquí una especie de cola. ¿Veis? Este es una distribución continua de masa. Continua porque la masa está distribuida continuamente, llenando todo el espacio. ¿Me entienden? Esta es una distribución discreta, porque la masa está concentrada en puntos matemáticos. Ay, sigo usando el concepto de partícula, fíjense. Acá la masa, cada masa es puntual, es una partícula. Cada masa es una partícula. Yo les he dado tamaños diferentes, insinuando que los valores de las masas son más grandes. La M3 es más grande que la M1, por ejemplo. Para insinuar eso. Pero en sí, un sistema discreto de masas, una distribución discreta de masas, por ejemplo, un sistema solar, es un conjunto de partículas. O sea, cuerpos que son partículas, pero que están distribuidos en un espacio que no es nada partícula. El diámetro del sistema solar. ¿Me entienden? Esto es, señores, una distribución discreta de masa. Que quede claro, es un conjunto de partículas distribuidas sobre una región del espacio que no es adimensional, sino que es grande. ¿Ok? El centro de masa de tal sistema, luego vamos a ver las distribuciones continuas. Ahorita empiezo con las distribuciones discretas. El centro de masa de tal sistema, pues, verdad que quizás quedaría cerca de la masa grandota. Es probable, y como hay masas giradas para aquel lado, el centro de masa no estaría aquí, sino que estaría quizás por aquí. Por ahí quizás estaría el centro de masa del sistema, de nuestro sistema solar, de oro. ¿Verdad que por ahí quedaría el centro de masa? ¿Miren? O sea, queda cerca de la masa grandota, queda en medio de todas las masas, y pero como las partículas están tiradas un poco a la derecha y hacia arriba, el centro de masa también está tirado para allá. ¿Ven? Es que si viene, digamos, por ejemplo, la constelación del dragón, un traco que queda al norte, envolviendo a la osa mayor, esa constelación se le... No sé si vieron la película de la flauta mágica, y Ford era el héroe de esa película. Ford quiere decir, en inglés se cumple también, es como cuerda, va como una string, algo así, Ford. Entonces, el dragón, Ford, así se llama, quiere decir cuerda. Es que la constelación del dragón es el hilo sobre el cual cuelga el universo. Así se dice mitológica y poéticamente, que la constelación del dragón es el hilo del cual pende el universo. Ahí está colgado y sostenido el universo. Entonces, quiere decir que si nosotros ponemos por acá una cuerda y colgamos al sistema solar del centro de masa, este no va a rotar. Sí, pero si lo colgáramos, por ejemplo, de esta masa, entonces el sistema rotaría y se nos vendría para acá. No sé si me ven eso. Si yo cuelgo al sistema solar desde su ombligo, le digo yo también poéticamente, si lo cuelgo desde su centro de masa, ahí se queda, en equilibrio. Pero si yo lo cuelgo desde el planeta Pluto, entonces el sistema solar se me va a rotar, se va a girar así, se va como a acomodar aquí. ¿Ven? Entonces, es lógico que estoy haciendo muchas abstracciones porque alguien me va a decir, ¿y sobre qué gravedad se mueve eso? ¿Verdad? ¿Qué campo gravitacional te estás refiriendo? Es lógico que estoy hablando un poco poéticamente. Vean, pero combinando el sentido común con el sentido universal. Entonces, ven ustedes, si colgamos a nuestro sistema solar del centro de masa, tiene la característica de que no va a rotar. ¿Estamos? ¿Verdad? Ahí está. ¿Vamos comprendiendo, Wilfred? ¿Confirmas? Sí, se comprende, ingeniero. Gracias, Wilfred. Entonces, también les conté un poco de mitología, que yo aisló, vi la mitología. Es de la constelación del dragón. Oiga, como la tradición dice que es la cuerda sobre la cal vende el sistema solar. Eso, obviamente, hay que entenderlo en un sentido, digo yo, metafórico, o sea, simbólico, simbólico, ocultista. Así, que lo que tiene es un significado, pues, que hay en algo universal que está relacionado íntimamente con la constelación del dragón, que es como el sostén del universo. Oigan, sí, un día les expliqué el caso con similar en el planeta Tierra. Vaya, entonces, ahí estamos. Nuestro truco matemático es cómo encontrar el centro de masa de ese sistema de distribución de masas discreto. Un sistema discreto de distribución de masas, que las masas son partículas. ¿Sí? ¿Cómo encontrar el centro de masa? Mira, como decimos, ¿dónde está el centro de masa? ¿Dónde implica un vector posición? Eso, un vector posición. La respuesta sería un común. Alfa metros y, más beta metros j, más beta metros k. Y eso es el vector posición. ¿Verdad que algo así esperaríamos como respuesta? Porque yo te digo, ¿dónde está el centro de masa? Tú me vas a dar una posición. Como nosotros somos muy matemáticos, entonces podríamos dar algo como este. ¿Verdad que sí? Un vector. ¿Ok? Está bien. Entonces, para poder dar un vector, primero hay que definir un origen. Me tomo eso como mi sistema de referencia. Y este va a ser el origen, obviamente. Lo coloco, ponlo, ok, pongamos el origen y el centro del planeta Pluto, digamos. Ahí pongamos. ¿Ok? Y entonces, voy a empezar. Le voy a llamar R1 a este vector. ¿Qué sería R1, Wilfred? ¿Qué sería R1? Habla en un lenguaje matemático. ¿Sería el diámetro entre el centro de masa hasta el primer planeta, por decirlo? Hoy estoy exigente. Quiero un poco más matemática esa respuesta. Si alguien la puede mejorar. Gracias, Kulter. Gracias. Muy agradecido. ¿Es la posición de la partícula? ¿Mande? ¿Es la posición? Habla más matemático, Stephanie. Me quedo contigo, pero habla más matemático. Sí, es la posición, ¿verdad? Lo que pasa es que no puedes adivinar lo que yo quiero que digas. Ajá. Sería en realidad la distancia entre el centro de masa. Sí, me quedo mejor con Stephanie. Gracias, Kulter. No quiero menospreciar en lo absoluto. Oiga, sabes cómo amo tus participaciones. Y una participación, entre comillas, equivocada, aporta mucho. Para mí tiene mucho valor. Porque en vez de sobre esas me monto yo para explicar dónde está el error común del estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con Stephanie y Wilfred, es la posición. Quedémonos ahí. Yo le pondría es el vector posición. Solo eso. Me porquería que Stephanie me le pusiera. Es el vector posición. Oiga, ¿sí? Es el vector posición del cuerpo M1. ¿Verdad que sí? Wilfred, ¿te parece? El vector posición del cuerpo M1. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Se comprende igual. Bueno, chicos, voy a trazar al vector posición del cuerpo M2. ¿Verdad que eso ya la forma de representar, lo que podría ser como un 5I más 2J menos 3K? Algo así, ¿verdad? O tal vez podría ser un 4 unidades astronómicas a un ángulo de 45 grados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo representar al vector? Ya es como un business de que nosotros lo hacemos. Lo que nos interesa ahorita es la comprensión. Este es el vector posición de la masa 2 y lo voy a nomenclaturar como R2 vector. ¿Verdad? Que así se va a llamar. De igual manera, genero al vector R3, al vector R4, y aquel punto que está lejos, al vector R sub n. ¿Cómo? Hago puntos suspensivos, si se fijan. O sea, son n partículas, n cuerpos, o lo que sea. Y entonces, ahí tengo los vectores posición de cada uno. ¿Verdad que, matemáticamente, pedirían expresiones parecidas a estas, para cada vector, ¿Verdad? Pero eso es lo que cambiarían, el alfa, beta y el theta. Eso iría cambiando. Pero serían eso, vectores, vectores, en cualquier nomenclatura, cualquier forma de representarles. Vaya. Si vamos entendiendo bien hasta ahí, pasemos a decir cómo se posiciona. La posición del centro de masa, esta chica la voy a poner, como ya ocupé el rojo para resaltar, voy a ocupar el violeta. La posición del centro de masa, esto, mira lo que he escrito ahí, es esto que tengo acá, ¿Verdad? La posición del centro de masa, es lo que andamos buscando. Y ese, como se fijaron que yo insinué, que el centro de masa quedaba por aquí, cerquita de la masa grandota, sería este vector, ¿Verdad? Lo voy a dejar como más cortito a él, en bullpen. Así. Y ese chico se llama R-C-M. Así, ¿Verdad? Ese vector en violeta, es el vector posición del centro de masa, y es lo que andamos buscando, para ganarnos este punto del examen. ¿Cuál es la posición del centro de masa? Ok. La fórmula es esta. Sería la sumatoria vectorial. Estos son vectores. Vas a sumar los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. ¿Ok? Las I con las I, las J con las J, las K con las K. Es una suma vectorial. de todos los R sub i, para I igual 1 hasta N. Bueno. Desde I igual 1 hasta N, la suma de vectorial, de vectorial, aquí va la cachucha, de los R sub i. Oiga, es la suma, y podría decir algo dividido entre N. No, no es así. No es así. Es una media, en cierta forma, ponderada. Hay que multiplicar M sub i. Es una media ponderada. Las posiciones de cada masa, R2, R1, R3, hay que multiplicarlas por las masas en sí. De manera que las masas más grandotas llevan preferencia. Dominan. Tienen más peso. Más ponderación. Eso se dice matemáticamente y estadísticas, una media ponderada. Oiga, donde la masa cuenta. O sea que, las masas más grandotas, su posición tiene más peso en la respuesta. Dominan, jalan para la respuesta. Y toda esta ponderación, se hace obligatorio dividir entre la masa total del sistema, que es esto. La suma de todas las masas. Ver el denominador. La suma de todas las masas de cada planeta, del sistema solar de cada cuerpo celeste, es la masa total del sistema. Entiéndase esto último por masa total del sistema. Ahí le queda. Entonces, esa es la fórmula ya completa. La posición del centro de masa, se calcula como una especie de media ponderada, donde el peso es la masa de los cuerpos. Las posiciones, es como el promedio de las posiciones, vectorialmente hablando, ponderado con las masas. Pero como esto queda alterado por las masas, porque lo que busca es posición, pero están multiplicadas por las masas, dividen entre la masa total del sistema, y se te vuelve a hacer pechito. Ya reportas nomás una posición. Esa es la fórmula, chicas y chicos, para calcular la posición del centro de masa, para un sistema de distribución discreta de masas. Ahí estamos. Se acabó el título. Ingeniero, una pregunta. André, Estefano. Este, para entonces calcular la velocidad y la aceleración, sería de la misma forma, de todas las partículas que están en el sistema. Ay, Estefano, y si me cansé en explicar todo esto, y voy a tener que seguir explicando por esa tu pregunta, pero enhorabuena Estefano, tus compañeros necesitan de esas explicaciones. Solo que quizás, porque hoy he hablado mucho, la vamos a dar en un momento posterior. Oye, digamos tu respuesta, tu pregunta, se queda en pausa, para respondértela más adelantito. Y casi que la respuesta sería un sí, Estefano. Oye, pero lo voy a explicar más adelantito. Oiga, porque ella habla en un chapá. Oiga, ahorita vamos a hacer un poquito de ejercicio, de números. ¿Sí? Sí, gracias. Vale. Quiero checar por aquí. Eh, ingeniero, ¿no podría mover un poquito más su cámara? Bueno, porque a mí no alcanzo a ver la fórmula. Exactamente. Es que me aparece un texto en la pantalla, que no lo puedo quitar, entonces, me cubre prácticamente la fórmula. En tu caso particular, sí entiendo. Este, ¿cuál fórmula es la que no ves? La que está en el numerador. Ajá, exacto. Vale, entonces, si yo hago, digamos, esto. Sí, ahí sí. Gracias, gracias. Está bien, puede ver que tu problema lo tiene en varios grupos. Entonces, ahí tienes la suma de los productos M subí por R subí, ¿verdad? Desde igual 1 hasta N, entre la masa total del sistema, que es simplemente sumar todas las masas. Vaya, le hacen si gusta un screenshot a esto, porque para estudiar, no quiero que tengan que repasar todo el video, sino que se van solo a dos. Y yo lo voy a borrar, voy a borrar porque voy a hacer ejercicio. ¿Cómo se llama nuestro sistema solar? ¿Alguien se le quedó? ¿Alguien se le quedó? Voy borrando. Vamos a hacer un primer ejercicio numérico. donde colocamos por aquí tres partículas que están dispuestas en una especie de triángulo rectángulo. Algo así. Rectángulo. Así está. Así está. Y los lados del rectángulo son cuatro centímetros Entonces, ahí tenemos el problema. Ahí está planteado. Tienes tres masas, M1, M2 y M3 dispuestas en los vértices de un triángulo rectángulo. Tienes tres centímetros de un triángulo rectángulo, cuyos lados, catetos son cuatro centímetros y tres centímetros. Ahí está ilustrado. Entonces, la pregunta es, obviamente, ¿dónde se encuentra el centro de masa del sistema? Ahí está. Quiero que haya comprensión, reflexión ¿dónde está el centro de masa del sistema? Esa es mi pregunta pregunta sigue ¿dónde está el centro de masas del sistema? Esa es mi pregunta ¿dónde está el centro de masas del sistema? Entonces en las respuestas alguien me podría decir bueno quizás ya así por el sentido común puede pensarse que el centro de masas estaría por aquí quizás ¿verdad que? Es una idea o sea depende de los valores de las masas pero ya las insinué que esta es la más grandota, esta es la más mediana y esta es la más chiquita entonces el centro de masas estaría como por aquí ¿verdad? Cerca de la más grandota o tal vez por aquí, por aquí un poquito más abajo porque las más grandes están más abajo y algo así entonces pero para darnos una respuesta matemática tendríamos que quizás mejor poner un sistema de referencia ¿les parece si lo ponemos el origen en la M1? y vamos a tomar solo dos dimensiones la Z la ignoramos porque no existe en esa figura ¿verdad? la Z acá solo hay XY y el origen lo vamos a poner en M1 entonces sería lo primero ok este sea el origen en M1 ¿verdad? o sea colocamos el origen en M1 ese es el primer statement que nosotros ponemos para que el profesor y yo como profesor yo le digo ok entiendo entonces cualquier respuesta que me des está basada con un origen en M1 está medido respecto a M1 por ejemplo si me dices la respuesta es 0,0 entonces voy a decir que el centro de masas está justo en M1 si me dices en la respuesta 4,0 4,0 ¿dónde estaría el centro de masas si esta fuera la respuesta? sería 4 en la masa 2 exacto coincide con M2 quedaría aquí o me podría decir alguien 4 centímetros Y más hasta ahí hasta ahí ¿verdad? más 0 J así o sea hasta ahí entonces la posición del centro de masa podría ser algo como así va 4 centímetros Y hasta ahí porque esto ya se ha dicho nada entonces esas serían las posibles respuestas muy bien gracias entonces por ahí vamos así esperaríamos la respuesta obviamente que sería algo como 2,1 voy a dar así un por ahí por ahí como un sería como un 1.3 coma 1 algo así ahí voy a dejar ese guardado hoy no ese es un decimos con mi hermano a la zumba marumba como un estimado burdo se diría utilizar palabras de clases entre ejercicio en gordo va entonces a calcular a calcular entonces sería así yo hago el planteamiento por acá por acá diríamos el R del centro de masa sería igual va a ser una cosa bien grandota mire sería M1 ah me he dado las masas perdón así entonces sería así igual que en los choques de la vez pasada aquí las unidades no hay necesidad de convertirlas porque se eliminan van en todos los choques después entonces sería así dice sumar los productos MI por R subí entonces diríamos M1 vale 100 gramos no voy a usar las unidades oigan pero se van a quedar como gramos y centímetros ok 100 gramos por R1 R1 es 0 gramos y más 0 J verdad que sí total que todo ese baboso me va a dar 0 M1 como tenga el origen que está en 0 0 más no sé si se comprende M1 es 100 gramos por la posición que es un binomio 0,0 más M2 80 las unidades repito no las voy especificando y la posición de R2 que pongo ahí alguien me dicta sería 4 en I y 0 en J entonces ya no voy poniendo los 0 si solo pongo 4 I va más M3 es 70 y esta si va a llevar 2 termos que llevaría 0 en I y 3 en J ah entonces solo 3 J gracias vale y todo eso se va a dividir entre 100 más 80 más 70 que chivo está esto y esto queda 80 por 4 320 y más 70 por 3 210 J dividido por 150 ¿verdad que sí? ahí me chequen ajá eso ya casi lo tenemos miren dar más chicos ahí está ¿verdad que sí? así sería entonces luego procedo a dividir a Wilfred tenés con que hacerme las divisiones por producir 320 entre 250 o alguien que nos ayude porque no ando mi celular el de 320 entre 250 me da 1.28 hoy sí ya puse los centímetros fíjense porque ya es la respuesta final gracias sigamos miren le voy pegando y el siguiente 0.84 0.84 y esa es la respuesta les dije un alfa centímetro así un delta centímetro fíjense ven entonces parecido yo aquí si redondeas a una cifra significativa tiene que ir en 1 y este en 1 1.3 y 1 ahí ah acordate eso eso es estimación pero ven que lo que quedaría digamos por acá ahí más o menos cuando yo lo había estimado por ahí queda el centro de masa si tú cuelgas como un dragón o sea como un cordel a este triángulo de ahí el triángulo no se va a girar ni para la izquierda ni para la derecha ahí se va a quedar en equilibrio ¿verdad que sí? si yo al triángulo lo pongo en esta posición y lo cuelgo de ese punto ahí se queda si yo lo pongo en esta posición el triángulo lo pongo en esta posición y lo cuelgo de ese punto ahí se queda se queda en el libro porque eso es el problema se queda ¿veis? ahí está damas niños caballeros ahí está ahí está ahí está ¿veis? ahí queda la posición del centro de masa es 1.28 centímetros a la derecha de M1 y .84 centímetros arriba de M1 ahí ahí caballeros esa es la puerta ¿veis? las unidades esto llevaba gramos centímetros si hubiera ocupado unidades si yo no fuera tan aragán si hubiera ocupado unidades este 320 me daría gramos centímetros entonces serían gramos centímetros y abajo gramos cuando divide el gramo centímetro entre gramos se te elimina el gramo y te quedan solo centímetros y lo mismo sucede con el otro perro quedan centímetros esas son las indicadas porque ponderas por la masa y luego divides por la masa ahí tenemos un ejemplo lobo con una preguntita alguna aceptación alguna que hola raya hola híje raya no tiene alguna inquietud ahorita no híje bueno raya pero se ha entendido raya si eso si bueno que bien me alegro pues a un lado vale entonces démosle vuelta a la página y vamos a responder la pregunta que quedó pendiente ah screenshot porque voy a borrar sin mi sistema solar ni sin mi distribución discreta de masas voy a tratar de reproducir algo así y eran m1 m2 m3 y mn así y había puesto un sistema de referencias por ahí pero creo que no lo vamos a necesitar entonces ese era el sistema original que teníamos que le aplicamos en esta forma la posición del centro de masa para un origen arbitrario o sea el origen yo lo pongo donde me da la gana en el ejercicio recién pasado lo puse en m1 pude ponerlo en m2 y aún en m3 o lo pude poner en el planeta júpiter y la misma cosa que la verdad bueno ahora supongamos en atención a la pregunta de nuestra compañera no sé si fue Stephanie o que decía si esta masa se va moviendo con una velocidad vectorialmente hablando v2 esta tiene una velocidad v1 así esta otra tiene una velocidad v3 y esta tiene una velocidad arbitrariamente invictidas v2 total que cada masa tiene su velocidad algunas podrán incluso estar en reposo respecto a cierto sistema de referencia entonces podríamos decir que la velocidad del centro de masa va a estar dada por prácticamente eso mismo de arriba sustituyendo las r por las u lo que podamos es medir la velocidad del centro de masa ahora no la posición la posición ya la dijimos que era ahí hoy vamos con la velocidad dice la sumatoria desde i igual 1 hasta n de las v sub i pero ponderadas por la m sub i y dividir así o sea la sumatoria de todas las velocidades ponderadas por sus masas y dividir entre la masa total porque ponderamos con la masa entonces dividir entre la masa total del sistema así y esa es la fórmula de las velocidades y las aceleraciones es lo mismo pero aceleración no va a mostrar ahí respondemos las preguntas de nuestra compañera y amiga y esa es la velocidad del centro lo ven una pregunta en general ya si en el examen nos dicen con respecto a que a que o sea que articula que cuerpo debemos tomar el origen de coordenadas debemos respetarlo siempre verdad ya que como depende de las coordenadas la respuesta se nos dará en las coordenadas en función del origen si lo ponemos en otro origen nos van a dar coordenadas diferentes o sea correctas pero diferentes con respecto a ese a ese punto afirmativo y buen provecho gracias es que el aroma de las hierbas aromáticas me levanta el espíritu y me da mejor ánimo para atender Brian así es Brian afirmativo y solo te voy a agregar algo todo lo que dijiste afirma solo te agrego algo la obediencia es una de las virtudes más ponderadas con los superiores oye por ejemplo cuando tú entres a una jerarquía laboral digamos el jefe el jefe del jefe la obediencia es como algo muy importante yo en cierta época trabajé en una organización en una institución educativa era por cierto pero no trabajaba de profesor sino que tenía estaba en una área por ahí la cosa es que había una estructura digamos como en toda organización y yo ponderaba mucho más al pepito digamos a uno de los compañeros que tenía la obediencia por delante que a otro cuyas capacidades eran brillantes pero que la obediencia se veía un poco mermada la obediencia es ante todo por ejemplo yo en veces les digo a ustedes y lo hago en cierta forma probando no crean yo al fondo llevo otra idea que es probarles les digo ok haz esto y se lo digo así imperativo y entonces yo espero que lo hagan y muchas veces he visto que no lo hacen y empiezan a hablar la obediencia primero esa es importantísima la fidelidad ok ingeniero gracias se los digo como consejo en cualquier estructura jerárquica que se encuentre puede ser en vuestro amado hogar ahí puede ser oigan en algo tan sagrado como su hogar hay una estructura jerárquica normalmente el padre es la cabeza junto a la madre que aunque no suene tanto como el padre pero ahí está latente así latente ahí está con toda la fuerza verdad hay hogares donde la madre es la guía depende de cada caso pero obediencia en esa estructura y mucha fidelidad 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 es de que por ejemplo de este ejemplo que les que les cité tal vez uno de los miembros iba donde el jefe del jefe o sea donde el jefe niño y ya le iba a decir mire fíjense que Mauricio hace tal cosa como vulgarmente decimos poniéndote el dedo entonces eso es ya infidelidad oiga esas dos virtudes yo se las recomiendo cumplíbenlas y van a ver cómo van a ser llamados en los trabajos aprovecho porque es muy importante este hay hay mucha gente buscando trabajo yo me admiro que digo yo cuánta gente buscando trabajo y yo conozco gente que está buscando trabajadores y no hayan trabajadores fíjense eso yo veo gente como o sea patronos que buscan trabajadores y no hayan porque de todo ese montón de ofertantes que andan buscando trabajo ofreciendo su mano de obra no cumplen las características que ellos demandan una es tener primero las capacidades para desenvolverse ¿se entienden? y estas capacidades no todos tenemos que querer ser por ejemplo el abad del templo el abad es como el jefe del templo no todos tenemos que ambicionar ser el abad del templo nosotros tenemos que estar contentos con ser el que barre el templo y hacer nuestro trabajo con amor con dedicación ¿me entienden? eso hacer nuestro trabajo con amor y con dedicación no importa cuál es la función que cumplimos en esa estructura jerárquica entonces eso es nuestro como nuestro deber oigan no ambicionar todos ser el abad del templo pues porque si todos ambicionamos ser el abad del templo lo que va a hacer es un montón de ambiciosos incomplacidos porque solo un abad tiene en los templos donde se ha probado que tengan dos eso es un caos oigan entonces este esa es nuestra función humilde digna hay que hacerla con amor con amor oigan ese es nuestro deber es mi consejo porque aquí decimos en la UCA educación integral oigan entonces prepararse eso es muy importante eso no es menos importante que el dominio de estas cosas porque en esas dos personas que yo les cité como ejemplo en esas épocas de mi vida el uno era brillante era un graduado una buena universidad un ingeniero graduado brillante el hombre me resolvía los problemas así yo le decía fulano le decía tenemos tal problema en tal servidor él así lo resolvía tenía una buena capacidad y el otro aquel no tenía tal vez esas capacidades pero tenía digamos que si digamos yo me iba de viaje yo iba a estar una vez me fui como un mes digamos y no estuve yo a quien dejé a cargo del hombre de los presupuestos fue al que era obediente y fiel él quedó a cargo de los presupuestos digamos la firma de él es la que valía para autorizar pagos ¿me entienden? así hice yo en esa época que me atenté entonces ahí les doy unos ejemplos vaya entonces regresemos a esta parte si no tienen alguna duda sobre este aspecto tan importante de mi participación entonces así sería la cosa oigan así sería la cosa el centro de masa quiere decir ¿cómo se vería esto? ¿cómo se vería esto? imagínense que esto es el sistema solar entonces ¿verdad que el sistema del solar lo más seguro es que se mueve? bueno ya nuestra ciencia desde los años 70 para acá lo descubrió y empezó como a pregonarlo a decir el sistema solar gira en torno de un centro de gravedad que se encuentra ahí por la estrella alfa de la constelación de escorpio alfa escorpio digamos entonces así está y que eso es un agujero negro ya nuestra ciencia descubrió el centro de gravitación de la galaxia entonces dice nuestra ciencia que en toda la gran galaxia en una gran espiral hay un centro de gravitación de la galaxia en algún punto por ahí dice ahí por la estrella alfa escorpio alfa escorpio que o sea la constelación de escorpio la que se ve en los amaneceres del verano como un gran escorpión la cola así que se eleva por el oriente y se pone después de cabezas por el occidente entonces allí está el centro de gravitación entonces impidieron nuestros astrónomos de que nuestro sistema solar gira orbita en torno a ese centro de gravitación y eso es cierto lo que pasa es que yo digo de que no solo horchita en torno a ese centro sino que él también hace los llamados de fisiclos de seguro que hay otros centros de gravitación de orden inferior digamos así como la luna gira alrededor de la tierra la tierra gira alrededor del sol el sol gira alrededor de incógnita y esta incógnita gira alrededor de otra incógnita y esta otra incógnita gira alrededor de la estrella alfa escorpio no sé si me entienden hay órdenes intermedios no lo dude así es la estructura jerárquica del sistema de nuestro universo entonces esas son orbitaciones lo que estoy diciendo en este caso es que nuestro amado sistema solar tiene una velocidad vean tomemos la estrella alfa escorpio como el centro de giro nuestro sistema solar tiene una velocidad alrededor de su centro de gravedad entonces ok ok estamos con esto estamos diciendo de que todo nuestro sistema solar que está aquí en negro y para referirme a ello lo que voy a hacer es tomar a su ombligo su centro de masa todo nuestro sistema solar tiene una velocidad que digamos sería como así vean por lo que en un poquito y esto se va a llamar velocidad del centro de masa o velocidad del sistema aire cualquiera vean o sea el sistema si lo vamos a colgar con un hilo verdad que lo agarramos del ombligo entonces el ombligo del sistema solar se va moviendo con una velocidad x velocidad no importa cuál cuál es el orden universal que hemos ocupado si el orden galáctico el orden mesocósmico el orden macrocósmico el orden microcósmico el orden critocósmico cualquier orden de lo que les hablé aquí que hay hay órdenes de orden pero en nuestro sistema solar tiene una velocidad esa velocidad del sistema solar del sistema o del centro de masa se puede calcular o ponderar en base a esa media ponderada oiga estamos otro agregar ¿qué es esto damas damas caballeros niñas ¿qué es el producto MI por B subí ¿cómo lo puedo nomenclaturar o sea rotular nomenclaturar es palabra de estado momento lineal momento lineal perfecto ¿está bien entonces si le pongo B minúscula subí así es entonces la velocidad del centro de masa es la sumatoria de todos los momentos lineales divididas entre la masa del sistema la sumatoria de todos los momentos lineales es una suma vectorial oigan no es 8 más 5 13 8 más 5 no es 13 8 más 5 puede dar 7 o puede dar 11 o lo que sea dependiendo de cómo están direccionados el vector 8 y el vector 5 si estuvieran así daría 13 si estarían así daría 3 ¿verdad? 8 le quito 5 me quedan 3 si están así me va a dar no sé algo como 9 ¿ven? entonces vectorialmente sumamos todos los momentos lineales y lo dividimos entre la masa del sistema y eso es la velocidad del sistema ¿ok? ese es el paso voy a tomar un screenshot porque voy a hacer una aplicación ¿ok? estos 10 minutos que nos quedan vale este si nosotros disparamos un cañón una bala explosiva una bala explosiva entonces esta seguiría una trayectoria para bueno ¿verdad? tiro para bueno ¿ok? pero como la bala es explosiva imagínense que cuando se encuentre en el ceniz de su trayectoria de los ceniz cuando se encuentre en el ceniz ya pueden ver los de su trayectoria la bala explosiva explota ves acá la hermana bala explosiva explota se fractura en dos pedazos en dos pedazos y como resultado uno de sus fragmentos adquiere por debido a la explosión adquiere una velocidad retrograna digamos un uno y el otro de sus fragmentos adquiere una velocidad un dos así ven ven entonces sepan ahí está ven el problema ¿verdad? lanzamos una bala explosiva explota obviamente para hacer simple el problema no explotó en mil pedazos sino solo en dos fragmentos ¿verdad? para hacerlo más sencillo la realidad muy explosiva pero entonces estos dos fragmentos estos dos fragmentos este debería alinearlo si ves sobre la misma línea debería estar aquí lo vuelvo lo voy a a repetir y esta una así y dos así ¿verdad? estos dos fragmentos explotan entonces y voy a dar como cualitativamente no con números el resultado miren primero ya vi ya vieron de que las velocidades son colineales ¿verdad? como son dos fragmentos las velocidades tienen que ser colineales oiga luego si este que está aquí ¿qué sería? fíjense eso es la trayectoria es esto en la explosión quedó dorqueada ya no es necesariamente la trayectoria y el punto de impacto sino que hasta aquí luego la trayectoria se torna en dos trayectorias ¿verdad? que sí como dos parábolas ¿verdad? pero hay una trayectoria importante ¿qué creen que es este punto? ¿qué creen que es ese punto donde la línea de la colinealidad de las velocidades intersecta con la trayectoria parabólica original ¿qué sería ese punto? ¿el centro de masas? efectivamente Stephanie ese es el centro de masa del sistema en lo cual significa damas caballeros niñas niños de que el centro de masa del sistema resultante porque el sistema es la bala como un todo luego sucede un lamentable divorcio entre sus partes se separan y se vuelven dos cuerpos separados cada cual va por su camino miren yo seguiré mi camino tú serías mi camino entonces el resultado es que ellos lamentablemente con este dolor se separan y siguen caminos separados y van a tener trayectorias como les decía como acaba así pero es importante que el centro de masa del sistema resultante continúa la trayectoria original anótese esto oiga el centro de masa del sistema resultante no importa si son mil fragmentos o si son solo dos continúa la misma trayectoria parabólica y podríamos decir que el centro de masa del sistema viene a caer en el puesto predefinido por el lanzamiento eso tenerlo en cuenta luego esta distancia es más chiquita que esta visiblemente miren observan que esta distancia de acá yo la he dibujado intencionalmente más chiquita que esta otra ven y lo cual implica que esta masa tiene que ser más grandota que esa verdad que sí porque el centro de masa está más cerca de la masa más grandota ella tiene más peso más ponderación entonces si esta distancia es más pequeña que esta quiere decir que este fragmento es más liviano ven entonces acá esto sería 15 siempre esa proporcionalidad se va a mantener entonces yo les podría preguntar dar datos esto miren les podría dar la velocidad inicial y les podría dar también el ángulo inicial ok entonces les podría dar la masa de la pelota o la masa de los fragmentos pues la masa total digamos que esta es de 800 gramos y esta de acá es de al revés esta es de 800 gramos y esta de acá es de 200 gramos vean vayan tomando nota ok entonces eh ustedes me van a determinar cual es este punto donde vino a caer que a donde cae el centro de masa con tiro de proyectiles con estos datos ustedes me hayan el alcance donde cayó el centro de masa también les voy a decir de que el centro el primer fragmento el primer fragmento cae en R más en R más 0.2 R o sea en 1.2 veces 0 el primer fragmento viene a impactar a una distancia de 1.2 R aquí vino a impactar el primer fragmento miren además yo les digo ok le doy los datos los datos son este este y también les digo obviamente las masas de los fragmentos y que impactó o sea se separó aquí en el semilla entonces ustedes me calculan el valor de R donde cae el centro de masa adicionalmente yo les digo que el fragmento más corto cae a 1.2 pcr del origen que es acá el origen entonces primera pregunta es donde cae el otro fragmento si donde cae el otro fragmento sería la primera pregunta literal y literal 2 y sería la velocidad de cada fragmento o sea lo que estoy preguntando es un 1 y un 2 me estoy preguntando oigan y eso es todo eso les queda de tarea a resolver este ejercicio oigan ahí nos quedan y oigan y la en y la en el